Y ya llegó el descontrol mami Vamos a bailar nomás y caballeros para saludar Nada menos y nada más a toda la banda para saludar Hoy en esa noche a toda antes de morir Haremos historia para que nos lleven en su memoria sangre sonidera Hoy nos reportamos para Smoky, el lobo, la peñita para Mario Ortiz La coqueta, la magui, barrio sonidero para Marcos en vivo Para Kevin, el ecuatoriano, para Liliana, faraónico, latino De parte del que representa con Érico, Anita Cortés Axin Gaya compró terreno en Conérico Vámonos a bailar, se llama y se titula Con las guitarritas y que bailen a luces ingenieros Y ya llegó el descontrol Juanito Live, 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 live Y todos los mitufones crecen Hola, las cinco Dos, 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 dos Hoy con magia Baila, goza, baila, goza Con el chile en frito El sonido Yensi ¡Aí te va! Para sonido Rimbus DJ Gio Ya llegó el timín La soledad Morelos Hoy contigo Sonido Twist Magia Es aniversario Hoy Vamos a bailar Vamos a bailar La soledad Morelos Vamos a bailar La soledad Morelos La soledad Morelos La soledad Morelos Ahora las cinco Dos que nos acompaña Y tú fuertes ¡Aí te va! Baila, goza Dice porque no andábamos muertos Nomás andamos separando y se dejó caer Hola la banda Séptimo aniversario Impensibles Impensibles Del éxito Hoy contigo Nueva York, México El Llaverito, el Pinguibudi Eric, Claudio Para Viri, Miguel, Gaslo El Yankee El Pacheco La Madeli Para el negro, el sol Y el tapia El yankee, el negro Y ello Para el chicle, John Toda la pequeña Eric, Muñoz Hoy contigo Magia 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 ¡Suéltale esa voz! Y que son el toro Para las cinco Dos, 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 dos Y tus botes Toda la mafia azul ¡Voy! Vamos a bailar Hoy con magia Baila, goza Baila, goza DJ Guido Ahí se el huevo otra vez La quinceañera de la noche El sonido Jensi Y se dijeron que no íbamos a venir Pero ya estamos aquí Famosos del barrio Nueva York Yersey El y famoso ruso Marcelito King Y famoso Chido Junior Spidey Umbia Rojas Matrix Para el strip Y famoso ruso Y famosos del barrio Hoy contigo Magia Magia Ya llegó la banda charlatana de Brooklyn Es el huevo El sonido Jensi Échale Échale sabor Baila Goza Baila Baila Goza Para sonidos Reboots DJ Gio El Jensi Hola familia Lozana Sonido Twist Para que la baile el Colores Ya llegó el Colores Allá nos vemos en su rancho Colores A ver si me manda a matar un guajolote Baila Cumbia Cumbia Pa' bailar Ahí está toda la banda pitujotes Toda la 5 2 2 Dice ya venimos Ya llegamos Su padre y maestro Toda la banda da daño Mariáticos en Nueva York Dice el pinche flaco Venga para Julián Echacal Para sonidos Twist Para el Tica Sonidos J Para un bien la banda que mandó Hoy con quien Con quien Otra vez Una vez más Otra vez Dice para Kelly Es subir en base Para Blanca y Gio Emilia Emily Es que Ajá Kelly No se apagó Venga los amores Me repiquen los amores Así la baila Así la goza Hoy Con Mario Mendoza Con el que se baila y se goza DJ Joy La gente de Huejoxito Ahí te va DJ Fria Comix Agüehuenticla presente Ahí te va Vamos Dice porque somos Jefe de jefe de jefe Espadrantes Con la 5-2 Astoria Para el cachorro El chabuco El chabuco El chabo de colores El bandito pichón Para Cali 18 ratas Y todos que mandaron Que suena el acelerón Llegó a Pichón Cora la 5-2-2-2-2-2-3-5-5-4-5-6-2-6-4-5-6-6- Stark Astoria Cumbia mucho sabor, escribo esta rima de todo corazón para mis carnales, para el mero negro único ese gato, el más callejero el Josh, Jane, Jonathan, Chris, para el Vicky el Gallo y su amor, para Dani, para la tóxica, Daisy, Evelyn, para Cindy, Yandy, Sherry, para Mónica y su amor, Neira, Donis el famoso Solas, hoy con el Mago Mayor. Ok, damas y caballeros, otro de los temas, andamos trabajando, como no.